Iniciamos con Nolan Jones, quien dejó a los padres en el terreno, con este colosal cuadrangular, el cual llegó a una distancia de 472 pies. Solo miren que palo. Seguimos con Austin Riley, quien desbarató la recta, y mandó esta pelota a la luna, la cual tuvo una distancia de 473 pies. Continuamos con Lamont Wade Jr., este no perdonó a Musgrove, y lo maltrató con este enorme cuadrangular, el cual salió por todo el right y center field, para así alcanzar una distancia de 474 pies. Luego tenemos a Travis Dornow, quien destrozó la pelota, al disparar este kilométrico cuadrangular, el cual tuvo una distancia de 474 pies. Seguimos con CJ Krohn, este desbarató el slider, y disparó un balazo que se voló todo el jardín izquierdo, y casi junto con las gradas. Este misil alcanzó una distancia de 479 pies. Ahora tenemos a Jake Kelenic, quien desbarató la recta a 98 millas, y conectó un garrotazo de 482 pies de distancia. Solo miren que abuso. Pero Kyle Schwarber no quiso quedarse atrás, y este desapareció la recta, al disparar un cuadrangular que tuvo una distancia de 483 pies. Ahora volvemos con Nolan Jones, quien conectó un batazo muy similar al que dio cuando dejó a los padres en el terreno. Solo que este llegó a una distancia de 483 pies. Pero no se podía quedar el bateador más salvaje en la actualidad, Giancarlo Stanton, que acabó con este slider, y disparó esta salvajada a la cual tuvo una distancia de 485 pies. Y el batazo más largo y kilométrico de esta temporada 2023, lo disparó el androide Shohei Otani, quien no perdonó el slider, y disparó un colosal cuadrangular que salió por todo el jardín derecho, y alcanzó una distancia de 493 pies. Solo miren que Kameha. Como logramos ver, estos cuadrangulares estuvieron entre 472 y 493 pies. También notamos que la mayoría de estos salvajes fueron bateadores zurdos. Y aunque la presencia latina brilló por su ausencia en esta lista, Kameha no nos dejó en el olvido, ya que este disparó uno que recorrió 470 pies. Espero que hayan disfrutado el video, y muchas gracias por todo. Pero recuerden siempre esto, sean tardos para hablar, y rápido para escuchar. Que Dios les guarde.